Hay que reconocer que la crisis, porque si no reconocemos esa crisis no hay una respuesta frente a eso. Por otro lado, tenemos que reconocer que hay que generar mecanismos específicos de búsqueda para que estas desapariciones no continúen. Y la otra es que el Estado, las autoridades tienen que cambiar su perspectiva frente a las políticas de seguridad en México porque muchas de estas desapariciones se dan en contextos donde las políticas de seguridad del Estado han fallado.